Un informe del INEI reveló que la libertad concentra un 31.6% de población con bajos recursos económicos. Comerciantes en las calles, así como el economista Manuel de Rosario, hablaron sobre su posición frente a estas cifras. Las cifras reveladas por el INEI fueron nada más que la evidencia en datos porcentuales de la difícil situación política social por la que atraviesa el país y que afecta también a regiones como La Libertad, que ya tiene a un 31.6% de su población con escasos recursos económicos. La gente en las calles, quienes se ganan el pan día a día, lamentan la falta de oportunidades y malas gestiones políticas. Claro, falta de oportunidades, en verdad, todos deben de salir a trabajar. Yo por mi capacidad la lucho, la busco, la busco día a día, igual como las compañeras que están atrás mío. Todos buscamos al día para poder comer, para poder llevar algo a la mesa. Ninguna oportunidad de las autoridades, ninguna. Simplemente pasan el proceso electoral y listo. Cumple su periodo gubernamental y se van. Y no les importa, como se dice, sembrar para más adelante, sino viven al momento y punto. ¿Cómo se gana la vida usted, por ejemplo? Diariamente, buscándome de una y otra forma, haciendo una y otra cosa, porque si no, trabajo, no lo hay, no te dan. Para el economista Manuel del Rosario, los números eran de esperarse, pues la recesión, recuperación pospandemia y los conflictos políticos tuvieron influencia en el 31.6% que tiene La Libertad, una de las regiones claves para el desarrollo de la economía del país. Nuestra producción a nivel del país no ha venido creciendo a los niveles adecuados. Ha venido, incluso hemos tenido el trimestre pasado, hemos estado técnicamente en recesión. Dos trimestres consecutivos de reducción del PBI se considera en recesión. Entonces, eso ha repercutido en los niveles de ingreso de la población, no hay crecimiento, por lo tanto, seguramente hay despidos, no hay ingreso de los trabajadores y eso ha repercutido en que no tienen los niveles de ingreso suficientes para superar este umbral de nivel de pobreza y pobreza extrema. Una firme posición también presentó Perú Cámaras, quienes cuestionaron la falta de liderazgo del gobierno ante una situación preocupante como esta, pues señala que existen recursos para recuperarse, pero el Estado está ausente. En las oportunidades tenemos PIM, mire usted el tema de la minería informal acá en Patás. En Patás, la gente informal opera al amparo de la ley, porque tienen un reinfo, que es el registro, pero fíjese usted que para obtener el reinfo necesitan de la clave SOL, es decir, que la SUNAT les entrega la clave SOL, los tiene registrados, salen 24 mil camiones de Patás hacia las zonas de procesamiento de minerales en Trujillo y Lima, transitan por las carreteras de la República que están bajo el control del Ministerio de Transportes, pasan por la aduana Puerto y en qué momento el gobierno les dice, oye, tú has pagado tus impuestos. Por otro lado están quienes ya iniciaron en el emprendedurismo, buscan hacer empresa o forman parte del programa del Estado. Desde el punto de vista económico es clave cuidar sus ingresos para el futuro. Mucho énfasis se debería dar a la educación financiera, a la educación en economía, los principios elementales de economía, nos necesita ser un economista, 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 conocimientos elementales para que haya sostenibilidad a esos programas que da el gobierno. Así están las cosas en el Perú, sobre todo en el norte, se requiere capacidad de gestión y reacción ante cifras que nos alertan que el manejo no va bien. Bien, vamos con el desarrollo de más noticias.